This is your secret celebrity news. Para ti la receta ideal para que tus brazos luzcan delgados y estilizados en poco tiempo. ¿Cómo tener brazos delgados y estilizados? Foto, UNSP LASH es sencillo, solo toma dos botellas llenas de agua o dos pesas pequeñas, junta las piernas, flexiona las rodillas y saca el trasero. Ahora dobla los brazos hacia el pecho y extiende hacia abajo, hazlo en 3 series de 10. Pelea con tu sombra es fácil y divertido. Abre las piernas a la altura de tus hombros y da un pequeño paso para mantener el equilibrio. Estira un brazo y dobla el otro, cambia rápidamente y aplica fuerza como si golpearas algo. No forces el puño, sino los brazos, haz dos series de 15. Elevación de hombros es fácil y funciona rápidamente. Toma un poco de peso como mancuernas o botellas con agua y colócate en posición recta. Levanta rápidamente los hombros con los brazos estirados ejerciendo fuerza en ellos y luego bájalos suave. Haz dos repeticiones de 10 tríceps. Este ejercicio te ayuda también a mantener la firmeza de tus senos. Abre las piernas a la altura de los hombros y sube los brazos estirados sosteniendo las mancuernas. Estíralos con velocidad hasta arriba y vuelve a la posición original de manera suave y lenta. Recuerda usar peso para completar 3 series de 10 repeticiones. Estira los brazos con las palmas abiertas hacia el suelo y haz pequeños círculos de manera veloz hasta que hayas concretado una serie de 10 círculos. Ahora hazlo hacia el lado contrario, belleza. Brazos más delgados como conseguir brazos más estilizados. Rutina. 63 Monten 50 Gracias por ver el video.